Estamos con el gerente general de esta compañía, MSI. ¿Qué significa poder contar con este recibimiento por parte del gobernador y también poner a corriente en una materia productiva? Pues nada, la verdad que estamos súper agradecidos que en tan poco tiempo estemos haciendo una operación tan importante para las exportaciones de la provincia. Estoy muy sorprendido del trabajo de todos los equipos, de los operarios y bueno, pues estamos aquí para empezar a trabajar de manera regular y poner la provincia en el mundo. MSC es la mayor compañía naviera del mundo, así que estar en corriente para nosotros es un honor y un privilegio. ¿Cuál es la logística que se llevó a cabo? Pues se trajeron los vacíos, tanto de Paraguay como desde el puerto de Buenos Aires. Ahora se están descargando los vacíos y a partir de esta tarde empiezan a cargárselos llenos que irán al puerto de Buenos Aires y de allí se irán al resto del mundo. ¿Tiene algún número o cifra que se haya de estos contenedores que se van a trasladar? Ahora mismo vamos a cargar unos 200 contenedores en esta primera escala, vamos a venir cada 15 días y bueno, iremos subiendo la capacidad de los barcos conforme se vayan uniendo nuevos exportadores e importadores. ¿Cómo ve la articulación de corrientes con MEC? Es espectacular, como digo, ver que en tan poco tiempo todas las administraciones se han puesto de acuerdo en que podamos estar aquí, realmente es algo para felicitar a todos la gran capacidad de trabajo que se ha tenido tan poco tiempo.